¿Qué te parece la nieve Darío? Bien chica y flautica Está un poco blanca Está bonito, firma el río, está bonito Está el río, aquí está el desfiladero No sé si se notará en la grabación en realidad Y... Darío Ahora está el más guapo de la nieve Y es el más peor